En Salud de la Mujer de Sheus estamos encantados de darte la bienvenida al área privada de paciente. Tu propio espacio online desde el que podrás acceder a toda tu información siempre que quieras, estés donde estés y con total seguridad. Acceder es muy sencillo. Escribe tu nombre de usuario y la contraseña. Y luego introduce la clave que por seguridad recibirás por SMS cada vez que te conectes. Fácil, rápido y seguro. Con solo un par de clics podrás acceder a tu carpeta de salud donde tendrás tu histórico de visitas y recetas, pruebas realizadas y peticiones de analíticas y otras pruebas. Para tu comodidad también podrás descargarte los resultados de tus pruebas o las peticiones de pruebas que tu médico te haya indicado. Todo a mano, siempre que lo necesites. ¿Esperas un bebé y quieres ver y descargarte tus ecografías? También puedes. Y si has hecho una fecundación in vitro con Embryoscope, podrás descargarte las imágenes de los embriones y ver cómo han evolucionado. Desde tu área privada de paciente, en solo dos pasos, podrás pedir documentos como certificados e informes médicos. ¿Buscas un especialista? Consulta nuestro directorio y cuando encuentres al médico que necesitas, pide hora para visitarte en tres sencillos pasos. Selecciona al especialista. Elige día y hora. Confirma tu cita y listos. Y si necesitas actualizar o cambiar los datos de tu perfil, podrás hacerlo fácilmente en un par de clics. Accede a tu área privada de paciente desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Solicita ya tus claves de acceso en el servicio de atención a la paciente. Y empieza hoy a disfrutar de tu propio espacio online. ¡Gracias!